Ella no quiere salir, pero nosotros sí tenemos que decirle a ustedes que acaban de terminar por la onda de salvajar que ustedes tienen aquí y de contra-revolución. Como nosotros estamos aquí esperando a que ustedes alguna salga para que se truente a nosotras, pero como no tienen el valor, ¿eh? Tendré un día sobre esto aquí. ¡Arriba, pueblo! ¡Arriba, revolución! ¡Viva la revolución! ¡Arriba, vuelve la revolución! ¡Arriba, revolución! ¡Arriba, revolución! ¡Arriba, revolución! ¡Arriba, revolución! ¡Arriba, revolución! ¡Mamá! ¡Bucha la bandera! ¡Bucha la bandera! ¡Memí! ¡Eso! ¡Que se vayan los mercenarios! ¡Eso! ¡Sí! Yo no soy mercenaria, yo soy cubana orgullosa de luchar por mi patria libre. Gracias a esta revolución por darnos la oportunidad de formarnos como trabajadores de la salud que en vez de estar haciendo contrarrevolución, estamos salvando vidas. ¡Que se vayan! 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 Los actos de repudio para mí son la más legítima manifestación de terrorismo de Estado. ¡Abajo los derechos humanos! ¡Viva la revolución! ¡Abajo los derechos humanos! ¡Abajo! No fue espontáneo. A nadie se le ocurrió coger cuatro palos y darle para los vecinos. Eso no es así. Este grupo de personas afines al régimen ha impedido el encuentro. Primero con un acercamiento excesivo, después con golpes en la cabeza y tirones de pelo, y por último a base de empujones. Casi en volandas le han llevado hasta esta verja, donde le han acorralado. Según ha informado el propio periodista, después de sufrir este acoso le han metido en un coche y le han abandonado lejos de este lugar. A diversidad le han dejado el camino diverso y le han abandonado lees de este lugar. Por accidente damos el camino y se desee de este encuentro. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Abajo la gusanera! ¡Abajo! ¡Viva Fidil! ¡Viva! Hoy tú eres la que más vas a tirar. ¡Tira! ¡Abajo al metrario! 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 Estamos firmemente convencidos de que las calles, los parques y las plazas son y serán de los revolucionarios y que jamás negaremos a nuestro rico pueblo el derecho a defender su revolución. Gracias por ver el video.